Algo a lo que nos tienen habituados los concursantes de Operación Triunfo es el gesto de unos con otros cuando sacan sus primeros singles o nuevos proyectos, pues sobre todo al comienzo todos suelen encontrarse en la misma situación de incertidumbre hasta que sus carreras musicales van consolidándose poco a poco. Si bien, y en el caso de OT 2020 no iba a ser menos, y hemos visto también lo mucho que se han apoyado estos últimos meses, siendo ya casi todos los que tienen su primer sencillo en el mercado. Sin embargo, a veces la buena intención de algunos acaba en polémica cuando los fans de otros concursantes reprochan más apoyo a unos que a otros. Pues bien, esto es lo que le iba a suceder a Javi Ramírez en el día de hoy cuando publicaba un post en sus redes sociales donde animaba a sus seguidores a que le dieran más visitas a Fugitivos, single de Bruno. El gaditano se veía envuelto en una lluvia de críticas por parte de fans de Eva y Hugo reprochándole que porque promocionaba a Bruno y no a sus favoritos. De hecho, tal fue el revuelo que el propio cantante se veía la necesidad de mencionarse, diciendo que como no le iba a gustar Dump, que no dieran por hecho cosas que no habían salido de su boca y que, por supuesto, también le encantaba demonios.